La comida enlatada carece de nutrientes y en cambio está llena de conservadores. ¿O será que esto en realidad solo es un malentendido? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Quizás te suene la idea de que históricamente por muchos siglos fueron muy importantes las especies para los europeos. Quizás hasta recuerdes haber escuchado que los europeos estaban buscando una ruta marítima para poder traer especies de Asia. Buscaban una ruta marítima porque el siglo XIV se destacó por malas cosechas, guerras y específicamente en 1453 cae Constantinopla, en poder de musulmanas y entonces esta que era una zona mercantil que conectaba Asia con Europa dejó de ser viable para el ingreso de especies por tierra. Bueno, ¿y por qué los europeos querían especies? Pues porque preservar alimentos es algo que por muchos siglos ha sido bastante difícil. Las opciones conocidas en ese momento eran encurtir, salar, secar o ahumar las provisiones. Y estos métodos, aunque conservaban razonablemente los alimentos, afectaban su sabor, textura y valor nutricional. Especialmente la carne en ocasiones se consumía en un estado no muy agradable al paladar. En otras palabras, las especies eran importantes para que no supiera tan feo la comida. Esto sigue siendo muy relevante hasta principios del 1800 que es cuando ocurren dos cosas. La primera es que comienzan a aparecer las primeras versiones caseras del gran salvador, el refre. Y la segunda, que es la que nos interesa para este video, fue la estandarización de las conservas caseras. Es en 1810 cuando se publica un libro del francés Nicolas Apert en el que describe a detalle cómo realizar el proceso de enlatado de alimentos de manera que pudiera ser replicado y masificado. Apert es reconocido por detallar el proceso que estandarizó. Apert describió. El proceso consiste principalmente, primero, en encerrar en la botella o jarra las sustancias que se desea conservar. Segundo, tapar estos diferentes recipientes con el mayor cuidado, porque el éxito depende principalmente del cierre. Tercero, someter estas sustancias así encerradas a la acción del agua, hirviendo en baño maría durante más o menos tiempo según su naturaleza y en la forma en que indique para cada tipo de alimento. Cuarto, sacar los recipientes del baño maría a la hora prescrita. En su opinión, el proceso era universal. El principio es único, opera de la misma manera y produce los mismos efectos sobre todo el material alimenticio sin excepción. En un principio se utilizaron botellas o frascos de vidrio que se cerraban con tapones de corcho de cerca de 4 centímetros de longitud. Antes de cerrar, se comprimía cada corcho tres cuartas partes de su longitud mediante un torneo de banco. Eventualmente, Apert cambió el proceso para utilizar recipientes metálicos y sus sucesores comenzaron a utilizar autoclaves para la esterilización. El preservado de alimentos en lata se volvió popular por la conveniencia que implicaba para poder alimentar a soldados en guerra y marineros que duraban meses sin tocar tierra. El proceso en sí cambia solo un poco dependiendo del producto. En términos generales, el alimento se procesa, esto es, se corta pela, rebana o lo que aplique. Hay algunos productos a los que se les agrega sal, otros se almacenan en almíbar y otros simplemente se ponen en agua. La lata se sella y se calienta para eliminar las bacterias y evitar que el contenido se eche a perder. Este proceso puede mantener el alimento entre 1 a 5 años o más sin tener que agregar conservadores. De hecho, este es uno de los puntos interesantes del tema. Si revisas el contenido de tus latas, encontrarás que en realidad mucho del alimento enlatado no contiene conservadores. ¿Es confiable lo que dice la etiqueta? Pues en casi todos los países, sobre todo los exportadores, existen normativas que los productores de alimento tienen que cumplir para tener permiso de venderlos y describir el contenido de los productos de manera fiable es algo que se hace de manera ordinaria desde hace muchos años. Sí, hay muchos alimentos que consumimos que requieren la adición de conservadores. Pero estamos hablando típicamente de los que no se enlatan ni se congelan. Para darte una idea más clara, las frutas y verduras comienzan a pasar por procesos de degradación en cuanto se cortan. El propósito de usar conservadores es ralentizar los procesos de oxidación y reproducción de microorganismos. Sin embargo, específicamente en el caso de los alimentos enlatados, estos se cocinan relativamente pronto después de cortarlos para evitar que se degraden y como ya mencionamos en el proceso del enlatado, el propósito de este proceso es eliminar los microorganismos. Por eso es que en general el alimento enlatado no requiere que se agreguen conservadores. Siendo estrictos, la situación ideal sería consumir los alimentos lo más frescos posibles, pero dado que muchos vivimos en ciudad y nos gusta la diversidad de alimentos y no solo los que se producen de manera local, se requiere o moverlos muy rápidamente, o congelarlos o enlatarlos. ¿El enlatado afecta los niveles nutrimentales de los alimentos? Las proteínas, carbohidratos y grasas no se ven afectadas en el proceso del enlatado. La mayor parte de los minerales y vitaminas liposolubles como A, D, E y K también son conservadas. Las vitaminas que típicamente se ven afectadas por la temperatura son las solubles en agua, que son C y B, aunque como son sensibles a la temperatura, de todos modos se ven afectadas en los procesos de cocción ordinarios que nosotros hacemos en nuestra casa. Curiosamente, hay alimentos que en el proceso de enlatado terminan con más antioxidantes que su contraparte congelada. Este es el caso de los tomates y los granos de maíz. En general, el alimento enlatado es conveniente porque ya lo compramos cocinado y en muchos casos llegan a costar menos que los productos frescos. Un riesgo de los alimentos enlatados proviene de una bacteria, la Clostridium botulinum, que causa botulismo. El botulismo transmitido por alimentos es una forma extremadamente peligrosa de intoxicación alimentaria que puede ocurrir cuando los alimentos se calientan de manera incorrecta en el proceso de enlatado. La mayoría de los casos de este tipo que se han registrado en los Estados Unidos han provenido de verduras enlatadas en casa, por lo cual el CDC de dicho país recomienda hervir todos los alimentos enlatados en casa durante 10 minutos antes de consumirlos. Los brotes son muy raros, pero la toxina es muy peligrosa. Finalmente, sí hay un asunto adicional a considerar. ¿Recuerdas que en este video te platiqué sobre el BPA que algunos recipientes liberan al calentarse en nuestros alimentos? Pues resulta que muchos productos enlatados tienen un recubrimiento polimérico entre la lata y el alimento, y este recubrimiento puede liberar BPA, dependiendo de qué tipo de recubrimiento se trate. ¿Cómo sabemos de esto? En un artículo publicado en el 2016, se evaluó la concentración de BPA en la orina de distintas personas que consumían o no alimentos enlatados, y lo que se encontró fue que algunas pastas, frutas, verduras y sopas enlatadas sí se asociaban con un aumento de los niveles de BPA de quienes lo consumían. Ese mismo año, se publicó un análisis de distintas marcas que se comercializan en Estados Unidos. Dependiendo del producto a conservar, es el tipo de recubrimiento que se puede utilizar según la marca. Las latas, en general, con menos BPA encontrado, fueron las que se utilizan para contener productos de tomate, chichero y elote. Revisando el análisis, la verdad es que no encontré muchas marcas que se comercialicen en México para poderlas comparar. Solo ubiqué Campbell's, la costeña, que sí utilizaban la resina epóxica con BPA, y Del Monte, que no utilizaba una resina epóxica con BPA. Estas empresas, sin embargo, se comprometieron a eliminar el BPA en el 2017. No encontré reportes más recientes. Hay un artículo en el 2020 que sugería que para saber si una compañía usa BPA todavía hay que llamarles y preguntarles para que nos digan con qué código estamparon los productos en los que ya se había reemplazado la resina y entonces poder comprar las latas con toda tranquilidad. Sospecho que en México y en otros países de Latinoamérica, esto no es algo que nos van a contestar. Así que quizás lo que aplica es solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor en México y a la contraparte de esta institución que seguro existe en otros países para que ellos hagan su análisis independiente y nos den a conocer esta información. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo todo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón Unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulto para hacer todos los videos. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.